El alcalde de Chiclana, José María Román, y el presidente del Chiclana Club de Fútbol, Juan Luis Rojo, han firmado el convenio de colaboración entre ambas partes, mediante el cual el Ayuntamiento concede 15.000 euros a la entidad deportiva. Mediante este acuerdo, la Delegación Municipal de Deportes autoriza el uso de las instalaciones del campo municipal de deportes durante 2022, así como concede la referida cuantía para las labores de funcionamiento, gestión y mantenimiento del club durante el presente año. Durante el acto, el regidor chiclanero ha agradecido al presidente del club, así como a su junta directiva, la enorme implicación para que las cosas salgan bien. En lo deportivo, aunque había otras expectativas, al final se ha salvado la categoría y en la parte administrativa y gestión de escalas inferiores, el resultado es muy importante, con grandes esfuerzos y transparencia en la gestión del día a día del club. En lo deportivo ha habido su disgustillo y al final se ha salvado la categoría y había otras expectativas, pero eso es deporte. Pero en la otra parte, que es la parte administrativa de relación, de coordinación, de implicación de las escalas inferiores, yo creo que no hay ninguna pega, sino todo lo contrario, son halagos. Los esfuerzos para las escalas inferiores están ahí y se están notando cada vez más. Y luego, la transparencia de la gestión con la que estáis abordando el día a día del club, también creo que es una baza muy importante en tiempos en donde, lógicamente, el dinero público pues hay que rendir cuenta y hay que hacer que todo el mundo sea participe de para que se emplea. Bueno, así que por ahí tengo que darte las gracias. Y luego, por otro lado, pues bueno, vamos a abordar la próxima temporada y a ver si en esta, efectivamente, con un poquito de suerte y con los esfuerzos que está ahí en ello, pues podemos aspirar a que en esta nueva temporada el chilena pueda ascender de categoría, que yo creo que se lo merece. Además, tiene una plantilla que ha estado funcionando muy bien, sino que ha habido un periodo ahí de altibajo que hizo su pupa. Pero bueno, yo creo que este año tengo confianza en que podamos dar ese altito, pero fundamentalmente también seguir creciendo con algo tan importante que son las escalas inferiores, que son los chiquillos con todo lo que son tantos jóvenes y en esa situación también perfecta que tiene con el APA Santipetri, ¿no? Y estamos hablando de más de 700 niños que ya son números. Así que yo creo que es una buena manera de continuar haciendo las cosas bien en una ciudad como Chiclana, que es una ciudad muy deportiva, con magníficas instalaciones, pero sobre todo con muchísimas prácticas deportivas, que es lo más importante. Juan Luis Rojo ha destacado que para el Chiclana Club de Fútbol la subvención que han firmado es muy importante, porque el equipo está compitiendo en la máxima categoría del fútbol andaluz con un alto gasto y desplazamientos por cuatro provincias. Quiero agradecerte las palabras que has tenido conmigo y con la Junta Directiva, José María. La verdad que se agradece. Y bueno, como bien comentaba, para el Chiclana Club de Fútbol, la verdad que la subvención que hoy estamos firmando, pues a nosotros la verdad que es importante, ¿no? Importante porque el equipo está compitiendo en una categoría que es la categoría máxima del fútbol andaluz. Con lo cual, pues, a lo mejor me repito mucho en esto, pero te exige mucho jugar en ese tipo de categoría, porque nos desplazamos a cuatro provincias, hay mucho gasto. Como bien decía José María, en lo que es la escuela de niños estamos creciendo mucho. Evidentemente, también ahí vamos innovando y buscando opciones para que la escuela siga creciendo. Y bueno, yo pues quiero agradecerle a José María el esfuerzo que hace y el trabajo que hace para que no solo el Chiclana, sino el deporte en Chiclana en sí tenga este tipo de subvención. Y bueno, como sé y ellos son conscientes de las dificultades que tenemos para sacar esto hacia adelante, pues quiero agradecerle el esfuerzo y el trabajo que hace para que podamos firmar esto. Con ello, desde el club han incidido en el trabajo que están realizando las escuelas para continuar innovando y buscando opciones para seguir creciendo.